Bueno, generalmente los pacientes que vienen a los hospitales vienen en estadios avanzados y nuestro primer problema al que enfrentamos generalmente es cáncer aguditerino, cáncer mama, que en el equipo estamos alrededor del 32.5 por 100.000 habitantes. Es bastante alto y esta incidencia va en aumento. Al mes estamos viendo alrededor de 580 a 600 nuevos pacientes. Imagínense que el hospital aguditerino es un hospital para gente de recursos bajos y aún así un tratamiento con costos mínimos para aguditerino son 3.000 soles, que no están al alcance de la mayoría de la población. Un tratamiento para cáncer mama aproximadamente está entre los 10.000 soles aproximadamente. Realmente son personas de 45 o 50 años. Estamos teniendo personas jóvenes, incluso cáncer aguditerino, 28, 27 años, cáncer mama, 33 años. La población joven está acudiendo bastante y de alguna manera la historia natural de este cáncer se está revirtiendo o está deteriorándose. Por favor, es no la mano al bolsillo, sino la mano al corazón. Yo creo que en algún momento todos necesitamos el apoyo de todos y esta es una muestra para un simple apoyo de un sol, un llamado a la comunidad para que sea en ayuda de todos los pacientes. Los necesitamos, por favor, como repito, ponerse la mano no solamente al bolsillo, sino también al corazón. No, hombre. Gracias.